Este es un caso que ha puesto a prueba el trabajo en equipo de toda una institución y lo que estamos demostrando hasta ahora es que contamos con el recurso humano que ha mostrado toda su experticia, su profesionalismo en el sentido de que la paciente se está recuperando, tanto ella como su bebé han recibido todo el soporte y el apoyo que la tecnología en estos casos requiere y también el agradecimiento al doctor Ronde que es un pilar fundamental en las sugerencias para el tratamiento esperemos, esperamos y tenemos la convicción de que esto vaya así y que al final la madre ojalá dentro de todo se recupere ¿Después de cuántos días se confirma este caso doctor? Esto se confirma desde el día 9 que ingresó al hospital, el día 10 se han enviado las muestras se ha esperado el tiempo suficiente y necesario para poder emitir este pronunciamiento ya tenemos la respuesta, se confirma el caso y la evolución de la madre y el niño hasta la fecha dentro de su gravedad es satisfactoria ¿Cuáles serían las recomendaciones doctor en este caso a los ejecutores de salud como también a las autoridades de los municipios locales? Mire, aquí muy bien el control desde el punto de vista epidemiológico hemos escuchado la versión de tanto del doctor Mario Cornejo como del doctor Amparo Villanueva el control sanitario, el control epidemiológico, la vacunación de los perros y todo paciente, toda persona que sea mordida por un perro inmediatamente lavarse un abundante agua y jabón y acudir a un establecimiento de salud doctor Locke